de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos a ir como siempre con el avance de la información. Llevan a la unidad regional sur la vigésima primera jornada nacional del programa integral de prevención social. Este evento fue encabezado por el rector Juan Eulogio Guerraliera. En la facultad de contaduría y administración se llevó a cabo la evaluación a tres programas educativos por parte de los CIES. Y será el próximo 9 de mayo cuando la facultad de odontología cierra la recepción de documentos para la maestría en ortodoncia y ortopedia. Este es solo el avance de la información. Hacemos una pausa y regresamos con los detalles. Iniciamos con la información y le comentamos que en la ciudad de Mazatlán correspondiente a la unidad regional sur se llevó la vigésima primera jornada nacional del programa integral de prevención social. Esta actividad fue encabezada por el rector de nuestra institución, el doctor Juan Eulogio Guerraliera. La vigésima primera jornada nacional del programa integral de prevención social del delito, la violencia y las adicciones y el programa escuela para padres llegó a la unidad regional sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa para fomentar los valores y llevar el mensaje a los padres de familia de mantenerse cerca de sus hijos y de la institución para lograr la mejor educación integral de los jóvenes. Recuerden que en la edad que tienen sus hijos en nivel de preparatoria y que abarca en nivel de secundaria, es la edad donde no son niños ni son jóvenes, es la edad más difícil de la formación y en estos aspectos es donde ustedes, padres de familia y la Universidad Autónoma de Sinaloa, debemos de cerrar pinzas, debemos de trabajar muy coordinado porque en esa edad es cuando son objeto de adicciones, es el mercado más lucrativo los jóvenes, al no tener plena madurez y conciencia de lo que significa una adicción. En el campus doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, el rector, doctor Juan Elogio Guerraliera, acompañado del vicerector de la unidad regional sur, maestro Miguel Ángel Díaz Quinteros, encabezó este evento que reunió a padres de familia de las unidades académicas, preparatoria Antonio Rosales, preparatoria Rubén Jaramillo y preparatoria Mazatlán. La universidad, junto a las diferentes instancias que garantizan seguridad, la fiscalía, lo que son las policías estatales, municipales, la policía federal, estamos trabajando desde hace tiempo para ir creando una cultura de la legalidad, una cultura de la paz. Poder saber que si denunciamos se nos escucha y si se nos escucha se aplica a la justicia, y que esto es la mejor manera de prevenir que un fenómeno pueda replicarse. El rector les habló a los padres de familia de los diferentes programas que implementa la universidad para el fomento de valores, como el de bebés virtuales, para prevenir los embarazos a temprana edad, y el programa Familias Universitarias Creciendo en Valores, para estar en comunicación con los padres, sobre todo para que estos a su vez mejoren la comunicación con sus hijos. Podemos decir que la UAS tiene las mejores preparatorias de nuestro país y que no lo decimos nosotros, lo dicen quienes vienen a evaluarnos, pero nos interesa decir que la UAS tiene las mejores preparatorias no sólo por los indicadores académicos, sino porque tenemos los padres más participativos, preocupados por la seguridad de sus hijos. Por su parte, el vicerector de la Unidad Regional Sur, doctor Miguel Ángel Díaz Quinteros, dio la bienvenida al evento y enfatizó que ante la descomposición del tejido social, actos como estos donde confluyen padres de familia y la universidad, son pertinentes y necesarios para contribuir a la formación integral de cada estudiante. Por ello, señor rector, le refrendamos nuestro compromiso en continuar atentos a su llamado para seguir unidos e impulsar la educación con calidad y valores, lo cual constituye un binomio insolayable del que hoy no debemos prescindir. En representación de los padres de familia, el señor Marco Antonio Borboa Obeso, expresó que ser padre nunca ha sido una tarea sencilla, menos en la etapa de la adolescencia de los hijos, y es aquí cuando los jóvenes necesitan más de una guía, sobre todo porque el entorno los puede llevar a tomar malas decisiones. Elegimos a la Universidad Autónoma de Sinaloa como nuestra aliada para formar a nuestros hijos y me enorgullece decir que no pudimos haber elegido mejor. La UAS se preocupa por formar ciudadanos capaces de afrontar los retos y contribuir a la mejora social que tanto añoramos. Universidad Autónoma de Sinaloa En más información de las unidades académicas es la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Culiacán, quien tuvo la evaluación de tres programas educativos por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CIES. Con el propósito de realizar una verificación de la autoevaluación hecha por la estructura de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se entrega a los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los comités de pares académicos externos actualmente llevan una evaluación a tres programas educativos del sistema semiescolarizado. La coordinadora de los comités de pares académicos externos, la maestra Janet Romero Fernández, manifestó que se está generando el cotejo de la información plasmada por las autoridades de la FECA. Nuestro objetivo es realizar un reporte en donde se emitan recomendaciones, se destaquen también las fortalezas del programa y algunas áreas de oportunidad que nosotros como miembros de la CEPAE podemos constatar en la visita. A su vez, este reporte será entregado a la vocalía ejecutiva para que posteriormente en conjunto con el comité disciplinar correspondiente, realicen la dictaminación del nivel del programa educativo, que en este caso son tres programas los que venimos a validar en la modalidad semipresencial. Y es que mediante entrevistas, revisión de procesos y verificación de la infraestructura, entre otras categorías llevadas a cabo por estos comités externos, se pretende la acreditación de los programas de la licenciatura en administración de empresas, licenciatura en contadoría pública y la licenciatura en negocio y comercio internacional, que se ofrecen mediante el sistema de educación abierta y a distancia, conocido como SWAT, en el plantel académico. Definitivamente destacamos y reconocemos el esfuerzo de todas las instituciones educativas que se suman a este proceso de acreditación, de someter a los programas académicos, a este proceso de realizar una evaluación. El hecho de realizar esta evaluación nos da la oportunidad a las instituciones educativas de tomar en consideración algunas áreas de oportunidad y también, por qué no, presumir las fortalezas que la CEPAE detecta para poder promovernos en este ámbito. Y como lo dije ayer en el discurso inaugural, el hecho de realizar este tipo de evaluaciones, pues suma la inteligencia de grandes equipos y la inteligencia de muchos definitivamente contribuye para una mejor educación en el ámbito regional y también en el ámbito nacional. Con imágenes de Adriana Insunza para Informativo UAS, Jai Morales. Será el próximo 9 de mayo cuando la Facultad de Odontología de nuestra institución cierre la recepción de documentos para la maestría en ortodoncia y ortopedia. Con el objeto de formar cuadros especializados en la atención de las anomalías de crecimiento craneofaciales, especialmente de la boca, y con ello contribuir en una mejor salud bucal de la población, la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene abierta la convocatoria para la maestría en ortodoncia y ortopedia, en la cual la recepción de documentos se estará cerrando el 9 de mayo. Julio Carlos Gárnica Palazuelos, coordinador del posgrado, señaló que una vez que el plan de estudios de la maestría recientemente fue renovado, así como la planta docente, lo que se busca es tener programas educativos novedosos y que incidan con los profesionales que se forman en la realización de nuevas investigaciones que generen nuevos conocimientos y que estos aporten en el avance de la salud bucal, toda vez que es alarmante que más del 70% de la población padece de asimetrías faciales y problemas de crecimiento. Por el tipo de maestría del que formamos parte, que somos una maestría profesionalizante, que buscamos producir un poquito de conocimiento científico, pero sobre todo aplicarlo, buscamos nosotros que los profesionales en ortodoncia egresados del programa sean capaces de innovar y sean capaces de aplicar esos nuevos desarrollos tecnológicos que están saliendo y que tú puedes tener acceso si es que eres capaz de leer de manera crítica la literatura, que sean capaces de tomar ese conocimiento y aplicarlo de tal forma que la renovación, educación continua de estos muchachos se dé en automático debido a estas herramientas de maestría. El especialista en ortodoncia y ortopedia de la UAS manifestó que para el registro de participantes son varios requisitos los que se piden a los interesados. Es importante que cumpla con 450 puntos en el TOE, requisito de CONACYP. También es muy importante que el muchacho sea capaz de leer y entender, o sea, tenga una lectura crítica en inglés. Igual manejo de las tecnologías computacionales y tener visa vigente debido a que vamos a congresos internacionales y habitualmente el más cercano por tema de costos y por calidad generalmente son en Estados Unidos. Dio a conocer que una vez que se realiza el proceso de registro, del total se seleccionarán a 18 aspirantes, los cuales a partir del 28 de mayo y por primera ocasión en las ediciones de la maestría, llevarán a cabo un curso propedéutico, con el cual se buscará homogeneizar conocimientos de acuerdo al nuevo programa educativo y así todos los maestrantes inician las clases el 5 de agosto en el mismo nivel. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporto para Informativo Guas, Concepción Quinterna. Continuamos con más actividad de la Máxima Casa de Estudios y egresa una generación más de la licenciatura en docencia del idioma inglés. El Centro de Estudio de Idiomas Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebró la graduación de la decimocuarta generación de la licenciatura en docencia del idioma inglés 2015-2019, modalidad en línea, la cual lleva por nombre Antonio Torres Cruz. Rigoberto Rodríguez García, director del Centro de Estudio de Idiomas, expresó su felicitación a los 20 graduados que trabajaron bajo el programa en línea, el cual llega a su fin con esta generación. Esperamos nosotros que estos licenciados en docencia de enseñanza del idioma inglés logren todos sus objetivos y tengan un futuro enriquecedor, sobre todo sabedores de que el idioma siempre ha abierto puertas y ha tendido puentes para mejorar y sobre todo para enriquecer. Por su parte, José de Jesús Azueta Morales, vicerector de la Unidad Regional Centro, felicitó a los recién egresados por alcanzar una meta y un sueño. Es un logro muy especial para ellos, es un logro también para sus padres y es un logro muy, muy importante también para nuestra unidad académica de idiomas y para la propia universidad. Es un logro muy importante, ya que es la suma de los esfuerzos, no solo de ellos, sino de profesores. Esperanza Guadalupe Padilla, coordinadora de la licenciatura en docencia del idioma inglés, resaltó su satisfacción por todo el esfuerzo y dedicación que demostraron todo este tiempo. Los invito a seguir preparándose, ya tienen una licenciatura, próximamente van a tener título, cédula profesional, pero ustedes ya son maestros en servicio, es una profesión muy noble, es una profesión que nunca termina. Siempre tenemos que estar aprendiendo aprendiendo constantemente y mientras más certificados estemos, eso se va a reflejar en cada una de nuestras clases. Felicidades a todos. Renzo Márquez Ruiz, padrina de generación, en su mensaje a los jóvenes, los conminó a continuar a ser mejores cada día, acuñando la frase, tienes que ser tan bueno que nadie puede ignorarte. Con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo Guaz, América Castro. En otros temas, concluyó la Semana del Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con una serie de actividades realizadas a lo largo de la semana y con la intención de promover los valores y el acercamiento de los niños a la lectura y a otros espacios de aprendizaje, concluyó la Semana del Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sandra Sarazar Villa, responsable de la Sala de Lectura Infantil y de servicio al público, comentó que durante toda la semana hubo actividades recreativas para los niños con excelentes resultados. Asimismo, Salazar Villa mencionó que uno de los objetivos primordiales de estas actividades es reforzar los valores donde destaquen el respeto, la responsabilidad, así como el promover el hábito de la lectura y la sana convivencia. La titular de la Sala de Lectura Infantil habló acerca de la clausura de estas actividades en la Biblioteca Central. La verdad, muy contentos con los resultados obtenidos. Cerramos favorita con los participantes del Campo El Porvenir, hijos de jornaleros agrícolas. Nos hemos pasado una mañana maravillosa, muy entretenida. Vino, estuvo con nosotros la escritora Andrea Berreyes Altamirano, estuvo a Diguaz y Verónica Cacías Talamantes y una visita guiada, así es que los niños llevan muchísima información. Por su parte, Daniel Cárdenas Izabal, gerente del Campo El Porvenir de Villajuares y creador de la Fundación Cárdenas, expresó el objetivo de este patronato para los niños de Villajuares. La Fundación tiene el propósito principalmente de darles a los hijos de trabajadores agrícolas y sus familiares cuatro puntos básicos. Educación, que conozcan el medio ambiente y que lo cuiden, que hagan deporte y que conozcan de valores. Eso es fundamental y pues se ha aplicado en los distintos campos. Con imágenes de Alfonso Insunza, Paninformativo UAS, Miguel Rodríguez. Paninformativo UAS, Miguel Rodríguez. Impulsan el desarrollo artístico de los jóvenes, esto a los alumnos de la Escuela Preparatoria Doctor Salvador Allende. La mañana del 5 de abril se llevó a cabo el noveno concurso de canto convocado por la Unidad Académica Preparatoria Doctor Salvador Allende en el Auditorio Rodolfo Monjaraz, donde participaron 19 estudiantes en las categorías de solista y grupo que marcaba la convocatoria lanzada por el Departamento de Difusión Cultural en marzo pasado. Al dar la bienvenida a alumnos, padres de familia y jurado presentes, la directora de la Unidad Académica Maestra Araceli Vargas Paredes acompañada de la Secretaria Académica Ana Cristina Frías Piña señaló la importancia de realizar este tipo de certámenes en las preparatorias. Y es con el fin de estar promoviendo los valores de convivencia, de unión que pueden tener los estudiantes, además de destacar la habilidad que tienen muchos de nuestros estudiantes que es lo que es en el canto, no nada más en un solo tipo, sino que ahí se van a encontrar con la sorpresa de que hay desde ranchero, rap, pop, hasta del velo canto ha salido aquí. Entonces la idea de esto es eso, fomentar en nuestros estudiantes la convivencia, la unión, los valores que vienen siendo el rescate, el rescate de todo lo que es el apoyo, la solidaridad, porque si ustedes ven están muchos alumnos de la escuela que nos pidieron permiso para venir a apoyar a sus compañeros que van a participar. Asimismo, añadió que tanto este concurso como el taller de canto que dirige el profesor Guillermo Ruiz Audelo sirven como plataforma para descubrir talentos y ser dados a conocer. El taller de canto que hay aquí en la preparatoria ha dado muy buenas semillas, de verdad, hasta ha habido una cantante que ya está a nivel nacional haciendo su proyección y fue precisamente aquí concurso en primero y en segundo año en el concurso de canto. Por su parte, el jurado conformado por Marta Ramona Márquez Maldonado, el profesor Manuel de Jesús López Castro y Julio César García Núñez, todos profesionistas en el ámbito musical, evaluaron a los participantes para deliberar a los ganadores del primero, segundo y tercer lugar que se harán acreedores de un premio en efectivo de 500, 300 y 200 pesos respectivamente que serán entregados en el evento de cierre de ciclo escolar. Con imágenes de Sergio Rubio, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina. En temas deportivos, se puso en marcha el torneo de fútbol del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el SUNTUAS. Con la participación de 13 equipos, fue puesta en marcha la temporada 2019 Israel Acosta Montoya y Jorge Domingo Rojo Cabrera del torneo de fútbol que organiza el Sindicato Único de Trabajadores de la UAS para fomentar los lazos de compañerismo y amistad entre sus agremiados. En su mensaje a los aproximadamente 130 futbolistas que se dieron cita en el estadio universitario, Jorge Flavio Camacho Juárez y José Carlos Aceves Tamayo, secretarios generales respectivamente del SUNTUAS administrativo y académicos, exhortaron a los participantes a dar lo mejor de sí para poner en alto el nombre de sus respectivos equipos. La parte más emotiva de la ceremonia de inauguración se dio cuando el dirigente del SUNTUAS administrativos Jorge Flavio Camacho Juárez pidió a los asistentes dedicar un minuto de aplausos en honor de Israel Acosta Montoya y Jorge Domingo Rojo Cabrera. Es por ello compañeros que en este día quiero pedirles que aquí en esta cancha ante la presencia de sus familias les brindemos no un minuto de silencio sino un minuto de aplausos que llegue hasta allá, que llegue hasta el cielo donde seguramente estarán nuestros compañeros Cácaro y Rojo jugando este maravilloso deporte del fútbol que tanto les apasionaba. Al tomarle la protesta de rigor a los equipos participantes José Carlos Aceves Tamayo líder del SUNTUAS sección académicos destacó el regreso de esta disciplina a las actividades del sindicalismo universitario luego de casi cuatro años de inactividad. Es un torneo que era muy demandado, que era muy solicitado por parte de los trabajadores sindicalizados y hoy la verdad es que me llena de mucha satisfacción ver a algunos compañeros que están en estos momentos que van a ser parte de esta liga. Enhorabuena por todos ustedes, enhorabuena por el fútbol soccer y enhorabuena por el sindicato único de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sean bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. En el primer encuentro con el que formalmente regresó este torneo luego de cuatro años de inactividad, se enfrentaron los equipos del Suntos Académicos y la imprenta preparatoria Doctor Salvador Allende. Con imágenes de Sergio Rubio Alberto Morones Paninformativo Guas. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional Informativo Guas RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos también que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal guas oficial. Le esperamos en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo Guas Radio. Hasta la próxima. de la Universidad Autónoma de Sinaloa